Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una cualidad muy interesante de las piedras preciosas En este caso tenemos unos diamantitos aquí en bruto, en la pala Pero vamos a ver cuál es su scintillation o su refracción, o más bien dicho, su fluorescencia Ya que muchos piensan que los diamantes son solamente piedras y se acabó Pero entre los diamantes, solamente el 7% aproximadamente de los diamantes tienen una reacción ante la luz ultravioleta O sea que de cada 100 diamantes, 7 son fluorescentes Vamos a ver Ya prendimos la luz ultravioleta Por ahí hay un diamante verde en el centro de la cámara Hay varios diamantitos azules Y se alcance a apreciar Sobre todo el verde del centro Entonces luz ultravioleta de rango corto Ahí ya se aprecia bien Y prendemos la luz normal Y todos se ven así Normales Con ultravioleta Ya cambia ahí todo el espectro Actualmente no sabemos por qué hay diamantes que son fluorescentes Algunos científicos han dicho que se debe a los niveles de radiación que tienen los diamantes Pero a ciencia cierta no lo sabemos Porque puede haber un diamante que tenga un nivel de radiación muy alto y otros de baja radiación Y no son el mismo tipo de brillo Por ejemplo aquí tengo uno un poquito más grandecito Es un diamante en corte corazón Ahora vamos a sacarlo para verlo mejor Ya cayó aquí en la pala el diamante Es un diamante en corte corazón Pero pues tiene una fluorescencia ultravioleta Brille en un azul muy muy fuerte Esto en las piedras preciosas es sumamente apreciado Vamos a ver si se puede aclarar un poquito la cámara Porque así como que se salió de foco Y ahí ya se enfocó Así es, es de un color J Y ahora lo vamos a ver con la ultravioleta Ahí está El ejemplo perfecto De la fluorescencia en los diamantes Algunos como pueden ver Florecen igual que este Tenemos por ahí uno verde Tenemos por ahí estos rositas Pero pues este es el ejemplo máximo De la fluorescencia de los diamantes Espero que les haya gustado el video Y pronto estaré haciendo otro de la fluorescencia En piedras preciosas Hasta luego